¿Cómo puede caber en tu cuerpo un corazón tan grande? ¿Cómo puedes traer dentro de ti un torbellino de amor? ¿Cómo puede una chispa provocar todo un incendio? Un bello ángel que te enfrentas con la fuerza de un volcán María Belén, María Belén, fuiste elegida para ser el pie María Belén, la guerrilla pequeña y gigante Si tropiezo, me levanto y te enfrentas como un huracán María Belén, María Belén, fuiste elegida para ser el pie María Belén, María Belén, con mi alma gemela en mi cofre Con Jonás y con mi estrella, al final del arco iris Tu tesoro encontrarás Ay, llegaste temprano a la junta que vas a tener contigo misma, ¿verdad? ¿No leíste la circular que mandamos para cancelar esta junta? ¿Qué manera tan baja de hacer las cosas, Ursula? No, 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 bajo sería no avisarte y que pasarás aquí todo el día esperando Sin saber que nadie va a llegar Se me antojó Pero luego dije, no, prefiero verle la cara cuando se entere Aún así, aquí me voy a quedar Y si nadie llega, volveré a intentarlo Pero lo que le estás haciendo a esa niña Lo vas a pagar Es la última vez que desafías mi autoridad de esta manera La próxima vez Ni siquiera te voy a permitir la entrada a este instituto Tú no tienes facultades Por mis pistolas, entonces Pero la siguiente vez Yo me encargo de que no pases de esta puerta Mejor ponte a trabajar con las niñas que sí estudian en este instituto Dejame la sábana y las tiras La metes por debajo del colchón ¿Te estás fijando, Jonás? Bueno, eh Ay Ay Qué bueno saber que siempre están conmigo Escogieron una estrella muy bonita Escogieron una estrella muy bonita Estás de un soponcio ¿Dónde andabas, eh? ¿Qué es un soponcio? Ay, pues, 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 qué sé yo Es algo que te da, ¿m? ¿Y vale? Pues, pues no sé Porque nunca me ha dado uno Ay, pero no me cambies el tema, ¿m? A ver A que no te acuerdas Ni cómo llegaste aquí ¿Quién te trajo? A ver Pues me trajo a mi amiga la estrella Que me enseñó, Don Coco ¿Sabes, Trini? Es una estrella donde están mis papitos Sí Sí, yo también ya sabía de eso Pues me hubieras dicho, Trini Porque a mí también Casi me da un soponcio ¿Vieras qué bonita es la estrella? Me la tienes que enseñar Eso te va todo un soponcio ¿Te harías con mis papitos? Ah, no importa Me subo a tu estrella Y desde allí Sigo contigo Porque yo Nunca te voy a dejar ¿Me lo prometiste? Eso me gusta Te esperaste hasta el final Me gusta una persona Que da sus batallas Hasta que gana O pierde Pero bien Tú lo has dicho Una batalla Solo una batalla No, la guerra Cuidado con las guerras Ya ves lo que dicen Que todos salen perdiendo No vaya a salir lastimada Tu María Belén Más daño del que ya le has hecho Tú crees que yo estoy pintada ¿Verdad? Me leíste el pensamiento Pues piensa de nuevo Y espero que tú también sepas perder Ana Matadas de ahogado, ¿verdad? No Junta de padres de familia Están llegando algunos papás Buenos días Ay, Úrsula Qué confundida nos dieron Primero me dan un recado Después me dan la circular Que se cancela Y después Nos dimos cuenta De que era algo muy importante Así que vinimos Buenos días Pasen por favor Gracias Con permiso ¿Qué pasó? Que no doy una, hermano Se me ve en la cara, ¿verdad? A ver, ¿qué pasa? Ayer fue Valeria a la casa Y según ella Para aclarar los celos Por las flores que le mellaron ¿Sigues con eso, no? ¿Qué te dijo? Pues mira Que un admirador Seguramente Tú ya sabes Bla, bla, bla Oye Antes no era yo tan celoso ¿O sí? Digamos que antes Tenías mejor memoria que ahora El caso es que la discusión Empezó a subir de tono Hasta que llegamos A ese punto En donde empiezas A decir cosas De las cuales sabes Que te vas a arrepentir Tarde o temprano Y pues tú ya me conoces Más temprano que tarde Ya estoy arrepentido Buenos días Buenos días Bienvenidos Buenos días Buenos días Buenos días Adelante, por favor Úrsula ¿Vas a quedarte a la junta O nos esperas afuera? Tú decide Muy buenos días a todos Buenos días Gracias por venir Y antes que nada Quiero disculparme con ustedes Por la confusión que hubo Por el teléfono Y las circulares Lo que sucede es que Yo convoqué a esta junta Como directora Del área de pedagogía Y bueno Voy a entrar directamente En materia Convoqué a esta junta Para hablarles A todos ustedes De una alumna De María Belén Ya lo hice Ya lastimamos a Bruno ¿Y por qué? Porque escuchó Todo lo que Valeria Y yo nos dijimos Incluso Que ya no podíamos Estar juntos Muy mal Muy mal Sí, sé que le estamos Haciendo mucho daño El peor de todos Los padres Para un niño Son Son su seguridad Y cuando empiezan Con estas peleas Al que más dañan Es al niño Sí La verdad Es que no me imaginaba Que estaba oyendo Lo de menos Es que Que oiga o no De cualquier manera Lo sienta Antonio Mi hijo Es una gran responsabilidad Y me parece Que Valeria y tú Están siendo egoístas Con Bruno ¿Y ahora qué hago? No sé Pero Creo que deberían Buscar ayuda profesional Por lo menos Para que esto No le afecte más a Bruno Oye Ana es especialista En niños Yo creo que ella Te podría dar Un mejor parámetro Pues Pues sí Me urge hablar con Ana Nuestros papás Están en la junta ¿Todos los papás? ¿Están los míos? No están todos Pero están los papás De Débora De Evelyn Los de Soko Los míos Los de Ceci Y los de Elenita ¿Para qué vinieron? No sé Están hablando Con Ana Y con la señorita Araña Lo bueno Es que yo no tengo Nada de qué preocuparme ¿Y ustedes? Yo puedo asegurarles Desde mi experiencia Como psicóloga Y pedagoga Que María Belén Es una influencia Extraordinaria Para las demás niñas Esta niña María Belén No es la misma Que se robó El reloj de mi hija ¿Cómo? Es la misma Y dado sus antecedentes Familiares No me extraña En absoluto Que sea una niña Problema Perdón Yo todavía estoy segura Que la niña No tomó ese reloj Aún si lo hubiera hecho Esto nos hablaría De una niña Con muchas necesidades A la que no podemos Abandonar Pero también tenemos Que pensar En nuestras propias hijas Finalmente Esta no es una institución De beneficencia Para eso las hay Para eso Y ustedes saben Lo alto De los costos De la educación En estas aulas Por ser de primera calidad Pablo, ¿verdad? Sí, mucho gusto Licenciada No me digas licenciada Soy Delia Vienes a lo del reportaje ¿Verdad? Sí, sí, claro Ay, no sabes Qué gusto Me da que esos periódicos Importantes como el cronista Se interese por nuestro trabajo Ay, pero bueno Pasemos Es que yo hablo y hablo Y no te dejo ni preguntar Pero así soy yo Como una guacamaya ¿Sabías que las guacamayas Viven más de 60 años? ¿Ustedes qué están haciendo Aquí de chismosas? Nadie las llamó ¿Ya acabaron con el mundo De ropa que tenían? Sabemos muy bien Lo que tenemos que hacer Señorita Lucrecia Pues mira No aparece No se ha hecho la limpieza De los salones Y están inmundos Se hace todos los días Pero no se preocupe Que yo me encargo Usted a lo suyo Y mi niña y yo A lo nuestro ¿Me estás diciendo metiche? Yo no lo dije ¿Lo dije mi niña? Ya basta Más vale que se apuren Con sus quehaceres Que son muchos Y te recuerdo Trinidad La escuela tiene que estar Impecable Más vale que tengas Los manteles Y la ropa de Úrsula Hoy mismo Nos espera un día Muy pesado Mi niña A María Belén La hacen trabajar mucho Tenemos que ayudarla Sí Se calculan miles Y hasta millones La población de felinos Que había en el continente asiático Tan reciente Como el siglo pasado Hoy se dice Que quedan menos De cuatro mil ejemplares En libertad Aproximadamente Y el principal depredador De los animales Adivine quién es El hombre Qué triste Son animales tan maravillosos Tan fuertes Y a la vez tan débiles Pablo No pueden contra las balas Contra las ciudades Contra la invasión A su medio ambiente Y aquí tenemos Otro caso dramático Un animal que pobló Las selvas de México Orgullo de las civilizaciones Prehispánicas Uno de los felinos Más hermosos En peligro de extinción El jaguar ¿Y qué sugieres? El problema es complejo El hombre no ha aprendido A convivir con los animales Acciones tan simples Como cuidar el agua No ensuciar el ambiente Y tratar bien a los animales Aún los que tenemos en casa O vemos en las calles A la larga Forman una acción en cadena Una influencia ecológica Que repercute en todo el mundo Hola, Denia ¿Cómo está Teresa? Muy bien, gracias Creciendo y poniéndose Más linda cada día Qué bueno Hasta luego Que les vaya muy bien Adiós Ay, es increíble De pequeños Disfrutamos a los animales Los respetamos Y luego Luego algo nos pasa Que olvidamos ese cariño Por la naturaleza Sí Los niños son los que más Disfrutan el zoológico Pero si sus padres No les enseñan a respetar Y a no darles alimentos Que los enferman Todo se va complicando Y veo que Vienen muchas escuelas ¿No? Bueno Estos niños Vienen de una casa hogar Que nos visita mucho Ah, sí Qué bien Sí Es una de sus salidas favoritas Y lo sé De buena fuente Es que yo adopté Una niña De esa institución ¿De veras Adoptaste una niña? ¿A Teresa? Sí Mi adorada Teresita La vida me ha dado Muchos regalos Pablo Pero Teresa Ha sido el mejor del mundo ¿Y cuántos años Tiene la niña? Nueve ¿De qué se ríen, muñecas? ¿Y tú qué estás haciendo aquí, eh? Es que Es que quería ver a mis amigas Ya no son tus amigas Vámonos Fuera de aquí Vete Vente, suco No, mejor vámonos Nos van a cachar Mira todo lo que tiene que lavar María Belén Pobre La tenemos que ayudar Pues sí Esta vez es de la señorita araña ¿Tú sabes cómo se lavará? ¡Claro! Nada más le echas el jabón Y la prendes y ya Pásame el jabón No, mejor más Para que quede bien limpia Yo no estoy de acuerdo Francamente Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuánto puede consumir la niña? Además, a mí me parece de lo más simpática Yo estoy a favor Gracias Pues yo pensándolo bien también Imagínense lo que ha tenido que sufrir A nosotros nos cuesta muy poco hacerle mucho bien Por supuesto, no nos quita nada Esa chamaquita va a ser un dolor de cabeza para todos Claro Me da cosa la niña Realmente me hizo reír el día del festival Pero pienso que este no es un lugar para ella Bueno, yo creo que doy por terminada la junta ¿Te parece? No No me parece Ya escucharon Todos los argumentos en favor y en contra Ahora yo quiero pedirles que Sometamos esto a una votación Mi propuesta es que bequemos a María Belén Con el fondo de la Asociación de Padres de Familia Ustedes ya lo pagan y me parece que ahora es el momento de utilizarlo Necesito su voto Se los pido para una niña que lo necesita Y que ustedes son la oportunidad para que nuevamente pueda estar con sus amigas Y siga perteneciendo a este instituto No le quitemos la educación Yo seguiré al pie de la letra sus instrucciones Pero me parece que nuestra psicóloga con toda la buena intención que tiene Los ha forzado un poquito Y eso como directora de esta institución no lo puedo permitir Así que por favor tomen su decisión libremente Yo apoyo a María Belén Cuente con mi voto Gracias ¿Alguien más? ¿Me gusta votar? Imagínese que fuera la situación de una de sus hijas No puedo creer que no haya caridad entre ustedes Ustedes son padres Y Dios no quiera que falten algún día Lo que hagan el día de hoy por esta niña Les será recompensado Estoy segura Qué bonito discurso, Ana, de verdad El problema es que nuestro instituto no es una asociación de caridad Es una institución de alto nivel Para niñas de alto nivel Así que por lo que veo, pues, nada Los Tamargo estamos a favor de otorgarle la beca a la niña Diles Gladys Sí, mi amor Claro que sí Gracias Les agradezco en el alma el haber venido Y más por su ayuda, María Belén ¿Con los votos de los señores es suficiente, señorita Úrsula? ¿O necesita que llame a los padres que faltan? No, no Aquí están casi todos los de la mesa directiva Así que es suficiente Y yo también les agradezco mucho su caridad Gracias Me da mucho gusto, doctora Y más saber que hay una persona tan preocupada Por el bienestar de las niñas No, 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 al contrario Muchas gracias a usted Creo que... Que sin su apoyo No lo hubiéramos logrado Si para eso es la beca de los padres de familia Que tantos años hemos pagado Para este tipo de casos Salúdenme a la ratoncita Claro que sí Con permiso Gracias 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 a ustedes Hasta luego Hasta luego Uy, ya se paró Déjame ver Podría ser el motor ¿Qué? El motor Ya empezó, Romina Esta va a ser una gran ayuda Para que María Belén Ya no tenga que lavar Y ahora, ¿qué pasa? ¿Y si la descompusimos? No, debe caer el motor Mira, ya está haciendo espuma ¡Es la primera vez que la hago ropa! ¡Qué paja! ¡Qué paja! ¡Qué paja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!